Muy buenas de Pixel Aparato, estamos en una nueva partida de mi segundo round del Binding of Isaac Os voy a ser sincero, eh, iba a jugar, había jugado con Azacel y he muerto, he dicho, ah, voy a grabarlo otra vez Un grid mode, porque la he liado y he muerto muy rápido Pero es que quiero hacerlo para desbloquearme a Lilith Que ya sabéis que se desbloquea, vaya mierda, bueno, Pagian Boy no es tan malo en el grid mode Dentro de lo que podía haber salido no es tan malo, porque además ahora me permite coger la llave ya para... Guay, más vale súper barata, lo cual está genial Pues nada, ya tenemos la llave, ya sale el tesoro, uh, el de Day Bueno, tenéis aquí a la izquierda el mod de los stats, ya sabéis, vamos a ver que todo esté grabando bien, sí Eh, para ponerlo, que no es un mod, decís que es un programa, bueno, un programa, vale, pero cambia en alguna manera el juego Para ponerlo, para ponerlo, tenéis que... el link en la descripción y, ojo que esto no lo he dicho nunca jamás en la historia de mi canal Tenéis que descargar, descomprimir y, no os vais a creer lo que pasó a continuación, ejecutar Qué grande soy Oye, el de Day aplica con Azacel ¿Qué va? Vaya mierda, es un ítem muerto Es un Death Pixel Tengo que hacer la run de Death Pixel y todo con ítems de Pixel y de... y puto malo Death Pixel puto malo, hombre ¡Ah! 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 Hijo de... Hijo de una hiena Todos muertos ya Me cago en... Todos muertos, he dicho Que he dicho que todos muertos ya ¡Ah! ¡Tranquilo! Tranquilo, he dicho ¡Déjenme! Vale A... a comprar algo ¿Qué me compro tú? Vamos a comprarnos... el Magic Scab Mira, esto vendría bien si tuviese bomba Two of Spades Mira, de puta madre, ya no tengo que comprarme más ¡Mierda! ¡Me he comprado 10 pre sin querer! Joder, quería coger mi carta Pues ya me la quedo, ¿sabes? Pero... Es una putada, tío Odio la caca negra que salta súper rápido Pero bueno, habiendo rocas te la esquivas fácil ¡Oh! Ha dejado una cosa rara en la pared ¡Eh! ¡He desbloqueado de Zellar! ¡Ah, sí! En la partida de antes que morí desbloqueé el libro de los 7 pecados Porque me salió envidia, entonces la maté una primera vez Y creo que he desbloqueado a Zellar al matar a todos los enemigos de... De Basement ¿Puede ser? Pues puede ser, sí ¿Hasta de hecho era... ¿Esto era todo? Pues vale, tío ¡Eh! La pastilla de carbón con azacel no está muy allá Y el bebé mosca Es que prefiero dejar a que me salgan salas de ángel también A lo mejor a ver que conseguimos, ¿no? Mmm... Ya está, nos vamos sin más ¡Coño! Tranquilitos todos, ¿eh? Mierda, tío Soy malo, ¿eh? Soy malo Estoy también un poco... Atontado Vamos a ver ¿Qué hay en la...? ¡Uh! ¡Tex X! ¡Tex X! ¡La, la, la! ¡Eh! No me digas que no acumula ¡No! ¡No funciona con el Princeton de azacel! Prefiero... ¿Qué hablas esta mierda que es, tío? ¿En serio no funciona con el Princeton de azacel? Es la estafa más grande del universo ¡Uh! Un cofre dorado Gracias... Pues ha sido worth Que me pillo De aquí nada, la verdad Pero me he pillado cinco bombazas Vamos a poner bombas aquí ¡Uh! La batería La foto rota Vamos a romper un poco más El Ludo Vigo estaría genial Vamos a pillar el tornillico Bueno, aunque tampoco... Es más que nada para disparar más rápido, ¿no? Pero... Que viene un poquito bien cargar más rápido el Princeton Pero lo suyo con azacel es el daño y tal Claro, luego contra Ultragrid Es que le va... Tío, es que yo me creía que tenía el TXX, ¿sabes? ¡Mierda! Pero vaya, que me han estafado muy fuerte, ¿eh? A mí esto no me lo podéis hacer A que me muero A que me muero Espérate, espérate, espérate ¡No! Voy a morir Soy un malo Soy un malo Voy a morir Soy un malo ¡La, la, 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 la! En mi defensa diré que no me está saliendo vida En los de estos, creo Y que empezar con azacel sin vida es jodido Eh, me gustaría que dejase de saltar ¡Vale, cabrón! ¡No has tocado el suelo, tío! Toma, tu puta casa Pesado, que era un pesado Que matará No sé, matará al final, cabrón Que no se muere Cuánta ya tiene, tío Dios, lo que ha costado matarlo Me voy a tener que comprar de verdad La comida de perro Qué tristeza, eh, de verdad ¡Oh! Eso está muy bien Pero qué tristeza, en serio Todo por tener más vida roja Que la vida roja es bastante importante en el modo codicia Coño Repitiendo voces aquí Bueno, repitiendo no Pero vaya, Roedger y The Widow es casi lo mismo Y tampoco es que sea muy difícil, la verdad ¡Dios, que me matan! Y todo ¿Qué me está ocurriendo, tío? Yo antes era bueno a este juego, lo prometo Bueno, en verdad no Siempre he sido un puto malo Pero vosotros tenéis que confiar en que yo antes era bueno ¿Vale? Si yo os lo digo, vosotros lo creéis ¡Oh, Dios! No sé que uno puede ser muy agradable, de verdad Ah, no se pueden matar entre ellos, ¿en serio? ¡Corre demasiado, tú! ¡Corre demasiado! ¡Uf! Este no, este es un mierda Además tiene toda la inercia, ¿sabes? Sale la de demonios Y el bebé interdimensional no está nada mal Pero no Sigue sin convencerme las opciones que me están presentando aquí No me están presentando opciones muy gratas, la verdad ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver ¡Oh! ¡Joli, Soto! La peluca Y mamá, está claro que la peluca La peluca saca Mira, mira Lo bueno de la peluca con Princeton es que va sacando todas las arañas Según estás parado Cargando Entonces Vamos a pillar un corazón azul Porque necesito un poquito de vida ¡Hombre! Bien Vamos a entrar aquí entonces Mira, tres bombas de puta madre Y vamos a empezar a hacer esto ya ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he pillado de vida? Ah, sí, la venda El old bandaje ¡Coño! Que ya voy por profundidades, eh Cuidado ¡No! No, no me has dado Yo, yo creo que no me has dado Pero bueno Como veas Arañas atacado ¡Muere! Vamos, quiero mi dinero Quiero mi bocadillo Quiero mi bocadillo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que la tenemos! Vale Vamos a rolear Otra vez el bolso de mamá ¡Ah, tío! Esto me ha molado ¡Uh! ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡Oh! El money talks Ese es buenísimo El money talks Es brutal, tío En el grid mode Te ha ahorrado un montón de dinero En llave Bueno, vamos a pillar ese Ven aquí Lo bueno del grid mode Es que muchos bosses Que te hacen Y que son muy débiles Si vuelas y te escondes Tienen salas En las que te puedes Volar y esconderte Lo cual Mola un huevo ¡Cómo ha dado eso! ¿Qué me está pasando? Hoy no estoy muy fino, ¿eh? Hoy la verdad No os lo voy a negar Hoy no es mi día Estoy un poco derp Vale, venga Que estoy hasta Estoy hasta donde ¿Solo esto? Ah, no, vale, vale Hay un brownie ahí, coño Tranquilo Vamos a matar a este primero Vale, ya hemos matado A un pesado Ahora matamos A un pesado ¡Hola, hola, hola! ¿Su disparo Atraviesa la roca? Eso, eso no estaba en trato ¡Mi hija no entraba en el trato! Pues nada Vamos a esperar A que deje hacer el capullo ¿Ya? ¿Te calmas? ¿Se calma o no se calma? ¿Calmas, amigo? Es que me matará y todo Es que me matará y todo Vale, ha muerto Ha muerto Vamos a ver Tú los pactos Si los puedo hacer ahora Y no hay pactos En la madre lo parió Hay un sand Y un magician Pues el sand lo vamos a usar Y el magician Me lo llevo ¡Uy! Me ha salido un gallo En el melolleo Money talks Y... No me están saliendo Grandes cosas Realmente, ¿eh? Y además me llorica Pero... Vale Mi mierda Le he dado una moneda Al tonto Qué cabrón Qué guiabreón Pues al útero Vamos regular Y las salas del demonio Están siendo una decepción Bastante gorda El libro de la cocina Anarquista, macho ¡Uh! El látigo Es el primer daño Que pillo en toda la partida ¿Tú te crees? ¡Oh! Caos 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 Ya es un poco tarde, ¿no? Pero por lo menos Más vale tarde que nunca No solo caos Sino que también la hormona de crecimiento Judgment Esto lo reviento aquí Me da una píldora Hombre, energía de 48 horas Con la... El libro de cocina Anarquista Gracias Era el combo que llevaba Años buscando Reventar al tonto este Reventamos al tonto este Vale Seguimos sacando araña Yo voy a tirar esto A ver qué pasa ¿Qué puede salir mal? Hombre, mal no ha salido tampoco nada Pero bien Hombre, el tema de las arañitas No está nada mal Yo creo que es lo único así Consistente que tengo En toda la partida Aparte es el azaceli Que azaceli ya empieza fuerte Y tal, ¿no? Pero Joder Necesitaría un poquito Más de velocidad Para ir esquivando A los cerebros Asquerosos Vale, caos Yo tiro el libro En la cocina Anarquista Tal cual O sea ¿Qué más dará? ¡Coño! Estos no No me habían avisado a mí De que venían a la fiesta ¿Eh? A mí no me hagáis esto Te aprecio Ah, por cierto Ya tengo acabado Bueno, casi, ¿no? Una revisión El guión de The Binding of Undertale O sea, perdón De Undertale En resumen Lo cual es bien ¿Esto qué es? Muerte Oye, y si esta de esta La he duplicado ¡Uh! La carta de interrogación ¡Qué útil! ¡Qué útil! Gracias Gracias por nada ¿Eh? ¡Uh! Este va a morir fácil ¡No! ¡No! Tranquilo He dicho Va a morir fácil ¿Te imaginas que mata El pavo este Con la build que llevo? ¿Te imaginas? ¿Te ríes? No, no Es imposible Vaya Sería yo muy malo Y muy imbécil Os lo digo ya Pero que puede pasar, ¿eh? Que no sería la primera vez Que muero por imbécil Que ya nos conocemos, ¿eh? Vale ¿Me van a dar las monedas justas? ¿Me va a faltar una? ¿En serio? No me jodas Tío, la puta babosa Date la vuelta Hija de puta Hija de puta Lo que me ha hecho ¡Qué cabrona! De verdad ¿Me va a faltar una moneda, macho? O sea ¿Viene una moneda En ningún lado? Tío, que me falta una moneda Para comprarme las hormonas De crecimiento No me jodas Entonces me compro vida, ¿eh? Si no hay ninguna moneda Vamos a ver si las caquitas Sueltan algo Nada ¿Por aquí? ¿Por aquí no me jodas algo? Nada de nada Tío Pues entonces vamos a comprarnos Un par de corazones azules Que van haciendo falta Bueno, coño Que los... Vale Ahora sí Hemos hecho todo el truque No sé Es que las cartas que llevo Son una mierda Voy a llevarla de interrogación Por si encuentro algo útil Frail Coñón ¿Dos Skollex? O Skollex Me da igual Se me olvida el nombre ¿En serio? Yo, motherfucker Vale Puedo pegarles por lo menos ¡No! Si uno sale Mientras el otro está escondido Ya vamos mal Esto se pone jodido ¡Ha sacado el culo! Madre mía La pelea dura, ¿eh? ¡Hijo de puta, tío! ¡Ostras! ¡Que me quitan un golpe al toque! Necesito sacar el culo, ¿eh? Esto no Aquí no se puede rodar con Mender Souls ¡No! ¡Se ha muerto uno! ¡Se ha muerto uno! Vale, 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 vale Ya está Saca el culo ¡Uh! Sala de Ángel ¡Me cago en la... Una mierda en la sala de Ángel, chaval! Digo ¡Oh! Un ítem gratis Una mierda Para ti y para tu culo Y encima he pillado monedas Es que encima he pillado monedas ¿De dónde he pillado monedas? Esa última ronda yo ni me acordaba ni que soltaba monedas también Yo ya ni me acuerdo de nada Ahora no tengo monedas para abrir esta mierda El libro de Belial, hombre Ya es mejor que la mierda que tenía antes ¡Oh! La mente colmena Esto está muy bien Esto está muy genial ¡Uh! La cabeza de Guppy Me viene... ¡Uh! La tabla de Ouija ¡Qué inútil! Gracias En plan... ¡Oh! No Vamos a ver qué pasa Si pulso este botoncito de aquí ¡Oh! Dos monedas ¡Guay! Vale Me mola Me mola tu rollo Y estos corren súper rápido Corren que se las pelan Y viceversa Tengo más... ¡Ah! Claro Con la mente colmena Me salen más arañas de la peluja Que es verdad Ahora puedo tener el doble Creo Eso tampoco me he acordado A ver Eso es otro dato Que conviene acordarse Vamos a subirnos el daño Con once y pico de daño Las arañas estas duplicadas Tienen que hacer una burrada de pupitas Ya ves Son absurdas Está todo muriendo solo Eh... ¿Me explicas cómo me has dado? Amigo ¿Podré matar solo con las arañas ultra green? ¿Puede ser? No lo sé No lo sé No lo sé Pero sé que me voy a comprar esto Y esto Y a ver que me dan ¡Oh! El collar de gupi La cabeza de gupi juntitas Espérate que todavía la liamos ¿Eh? Creo que me las puedo comprar las dos No que va No tengo dinero para las dos Ni de broma Para aún así No tengo el daño Ahora mismo subido Pero da igual A nadie le importa Voy a subirlo ahora ¡Coño! Vaya pelea más rara No me ha salido nunca Pero ni siquiera es difícil El monster manual En la sala de ángeles Que estamos de coña Chaval Esto es de puta Coña Pues vamos a pillarnos La cabeza de gupi Por pillar algo O me espero a la próxima tienda Me voy a esperar A la próxima tienda Yo que sé Son dos ítems de gupi Nada más O sea Subiese Es que no sé Vamos a ver Que hay aquí dentro Primero Dos llaves Que no me sirven Bueno Si hay algún cofre Me sirven Mira Hay un cofre de bomba Aquí están estos Uh Uh Quietos Quietos Vamos a tener que rolear Que rolear las cosas ahora Porque hay una mierda De ítems en la sala Pero como tengo el caos Pues me pueden salir Cosas muy tochas Libro de No sé hablar Libro de las revelaciones Libro de los siete pecados Steven No me voy a pillar Fanny pack El three dollar bill Oh Gato muerto No me conviene mucho No me conviene el gato muerto Vamos a Me compro una bomba Por si me hace falta Luego para algo Y vamos a seguir viendo A ver hasta que podemos sacar aquí Vale Pues ya se ha roto Y best friend forever Va a ser lo suyo Es que no tengo ningún amigo Tengo las arañas Pero no son mis amigas Las arañas no me quieren Muffet Ayúdame Please Vamos grid mode El primero que jugué fue Con Azazel creo Si no recuerdo más Mal Y me mataron Y me mataron Me mató ultra grid Y luego ya la segunda no Pero me quedé súper pillado Cuando había ultra grid Fue como Pero quien coño es el Menda Este Voy con una build Muy No sé Rara Muy regular Regularcilla Pulgarcilla Pero bueno Ya vamos a ahorrar dinero Y lo donamos ¿No? Lo que sea Hijo puta No, no te hagas daño Lo único que sí que pillaré Es vida si puedo Y ya está Vamos a ver que me aparece En la sala de demonio barranjel No tío Creo que ya la había usado Macho Que pelea Ah Bueno más que las arañas Quitan un montón Mirenlo Que ha muerto ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Me han hecho todo el lío, ¿eh? Me han hecho la TRS-14 Ahora Ahora, ahora vengo No te preocupes Hay vida aquí Es que no quiero comprar nada Realmente Más que vida Así que Nada Hay una mierda de cosas En la tienda, tío ¡Ostras! Se me había olvidado ya Que pasaba si activaba esto Los tres Stein Pero bueno Esto me mataban mucho antes Ahora mismo También es que llevo Con las arañitas O sea, voy Araña Es todo lo que tengo, ¿eh? Espérate No me ha dado tiempo A mutear el micro Para estornudar Ha venido el estornudo ahí Y no se puede hacer nada Vale Sala de ángeles Tu última por tu Hijo de puta Su última oportunidad Corazón blanco Bueno, por lo menos Tengo un corazón rojo Más para Pero yo que sé Me podías haber dado Alguna otra cosa, cabrón Vamos, venga 27 monedas Pfff Poca son Para donarle al hombre este Pero bueno La máquina Lleva a 50 y algo Creo de la primera partida Ultragrid Y usted que astólogo En plan Ultragrid What? Y mueres ahí Bueno, mira Este hombre me ha dado moneda Vamos a reventar No, no tengo bomba Yie, yie Tiramos esto Y tiramos la carta Que no va a aplicar Belial dos veces Pero bueno Ya lo sabíamos Todo eso Bueno, aquí tenemos Un problema muy gordo Es que yo voy a morir Aquí, os lo digo Es que me veo muriendo Muy fuerte aquí Porque las arañas No van a por el enemigo Las arañas son totalmente erráticas Entonces, ¿qué coño hago? ¿Sabes? Y los tontos mierda estos Que no hacen más que darme Que me dan todo el asco Joder Oh, eso toda vida ¿Me compré el funny part? No Que me ha dado vida ¡Ah, la venda! Dios, te amo Mejor intenten el juego Esto es imposible que no me den Que las moscas O sea, las arañas Están muriendo contra Lo primero que pillan, tío No están muriendo Contra un tragrid Que es contra el que Tienen que hacerlo ¡Mierda, las llaves! ¡Las llaves! Se han roto dos No, se han roto todas Las moscas se han encargado De que se rompa todas Me quedan dos corazones de vida Yo creo que no lo consigo Yo creo que no lo voy a conseguir Lo tengo que tomar Con muchísima calma, ¿eh? ¡Cabrón! Cúrame, cúrame Cúrame, venga Está a mitad de vida Pero es que a mí ya me ha quitado Más de la mitad de la vida ¡Dios! No cargues Contra mí ¿Qué te he hecho yo? Me queda un toque Y no me voy a poder curar ya Así que estoy muerto, básicamente Dudo que aguante, ¿eh? Básicamente Puedo quedar dando vueltas Alrededor de la sala ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas? ¿Qué es esta mierda? ¡No! Hijo de puta Bueno, pues va a ser el primer run Que suba que muero ¿Qué os parece? Me ha pasado como en mi primer run De ultragrif Y nada Me lo tenía merecido Zampo No me ha tocado nada De centro durante todo el run Lo habéis visto Daño, he pillado un ítem Y ya está En fin, bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente De Pixel Cierro No? No, no me Justice